Hace 26 años Dios nos mostró, o te mostró, perdón Que este local iba a ser el centro de milagros Y yo estaba en mi pieza como mujer de guerra espiritual Yo estaba reprendiendo el diablo, desatando, desatando este lugar Cuando el Espíritu Santo me dijo, cállate, shut up Mentiroso diablo, yo sigo orando Y Dios le dijo esto, yo no me atrevo Entonces cuando reconocí después que era la voz de Dios diciendo Shh, escúchame, de todas las bodegas que has visto, cualquiera es tú Y está pensando, bueno, esto por macro No, no, esta, esta, pero muy costoso Señor, no podemos Y el Señor dijo, esta es tuya, tómala Y ahora vamos a ver cómo tan feo era la bodega La nueva sede de la comunidad cristiana de fe Y aquí estamos, entrando aquí Y aquí está el centro de milagros Imagínense aquí ¿Quién hubiera imaginado que un garaje de carros sucio y lleno de polvo Sería usado como un auditorio de impacto para Medellín? Hace 27 años, en este lugar vacío, construimos un refugio para la ciudad Donde hemos logrado muchas cosas Realizamos reuniones todos los fines de semana con música de adoración y un mensaje relevante que ha transformado muchas vidas Contamos con grupos para niños, jóvenes y familias que fomentan relaciones auténticas, promueven talentos e incendivan el trabajo honesto por un propósito mayor Más de 5.000 parejas han logrado fortalecer su matrimonio y darle una estabilidad a su hogar en nuestros seminarios de amor y respeto y proyecto matrimonio Y cientos han encontrado sanidad de las adicciones en el seminario Relaciones Sanas De igual forma, ofrecemos consejería cristiana, apoyo psicológico, sanidad interior, cursos para padres, capacitación para liderazgo, entre otros programas de acción social En comunidad social, nuestra fundación ha entregado más de 2 millones de raciones de alimentos y ha prestado atención integral a más de 1.700 niños y sus familias en el barrio Nikitao Logrando combatir problemáticas como suicidio, desnutrición, reclutamiento forzado, deserción escolar y drogadicción Ofrecemos programas deportivos, mentores académicos y un acompañamiento alimentario y psicológico con impartición de principios y valores morales y éticos Porque creemos que ellos son el futuro de nuestra ciudad Durante la pasada cuarentena, también estuvimos presentes Logramos repartir más de 670 mercados a familias que lo necesitaban Más de 1.500 kits de cuidado contra el COVID-19 Realizamos una campaña para entregar regalos de Navidad a más de 1.200 niños en fundaciones de toda la ciudad Y repartimos 700 cenas navideñas a fundaciones que realizan labor social en la ciudad Como comunidad, estuvimos ausentes del auditorio por meses debido a la pandemia Pero dimos un paso gigante al mundo digital y creamos un campus online Lanzando 5 cursos en Crecer Online, que ya cuenta con más de 2.000 estudiantes Y además produjimos dos álbumes musicales desde casa Este año aprendimos que comunidad no es un auditorio Sino una comunidad de personas que buscan a Dios a pesar de las circunstancias Nos dimos cuenta de que somos una comunidad que va río arriba Y aquí está el centro de milagros Y aquí mismo hemos visto 10.000 de salvación sobre los 26 años Y vamos a ver más, mucho más Y la gente restaurada, familias, matrimonios sanados Pero 26 años pagando arrendamiento El edificio le pertenece Y cuando hablo de la bodega estoy hablando de hasta la esquina Todos los locales y también una bodega más hacia el sur Porque viene todo en un paquete Bueno Pero el gobierno hace dos años nos informaron que iban a poner la bodega en la venta Y estamos ya recibiendo como el valor de toda esta propiedad ¿Están listos? 20.000 millones Entonces no sabíamos que hacer sino orar Y después un grupo de empresarios estaba a punto de comprar Y no sé lo que iba a pasar, echarnos en la calle Pero había un hombre en este grupo Que teme al Señor Y dijo no vamos a quitar la iglesia de la gente del pastor Andrés No, 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 no Entonces Todavía hay la posibilidad Y estamos pensando O tal vez podemos levantar con fuerza y solo comprar la mitad de lo que tenemos Pero que desánimo Comprar y tener menos que la mitad Bueno Pero no era posible tampoco Porque la mitad viene con todas estas propiedades Kathy como dijo Dio siete vueltas y había Estamos orando Y había la profecía Yo recuerdo Roddy Nelson estaba aquí diciendo Dios está entregándote al templo Aleluya Muy lindo creer Cuando hay la profecía Pero Todavía Este cifro está allí Pero Juan El pastor Wangui La pastora Lili Recibieron ahora Una profecía De David Silvestri Dios te va a dar un nuevo edificio Y ahora Hay al menos cinco personas aquí Que van a ser parte de eso Get ready church Get ready church You are stepping in To a glorious season This church Will be known As one of the most generous churches In Colombia This church Will be known In Jesus The impact Of your generosity Will be felt Around your community Wow Y Y si creemos los profetas Vamos a prosperar Y En el momento De Escuchar la profecía Si señor Es fácil Es fácil Pero Nosotros Con pastor Wangui Y amigos Llegaron Al gobierno En Bogotá Y cuantos saben Hay favor de Dios Sobre esta iglesia Y comenzamos a mostrar Todas las obras sociales Que hemos hecho En los últimos 26 años Y pudiéramos reducir Esta cifra Veinte A diez Punto Ocho Ok Wow Ok Y Y alguien que sabe De La propiedad Sabe Esto es una ganga Pero todavía Es Es una cifra alta Pero mira Por la generosidad De ustedes En estos años Por la buena mayordomía De pastor Wangui Y Lle Y todos Ya Tenemos Ok Esto es lo que Tenemos que pagar Pero ya Tenemos En nuestros ahorros Dos mil Perdón Dos punto tres mil millones Gloria a Dios Pero todavía Estamos lejos De la De la cifra Pero también Personas Nos han prestado En una forma generosa Plata Entonces ya Estamos llegando Este Sume Ay Como es No Me falta algo Oh no Este es Perdón Ya acabo de entrar Dos punto cinco Ok O sea De los diez Mil punto ocho Ya tenemos Siete mil millones Ok Gloria a Dios Aleluya Pero ahora Nos queda Con tres mil Ocho Vamos a tenerlo En veinte días Tenemos que tenerlo En veinte días En la primera reunión Se fue Alare Fue Chupado Cuando dijimos Esto Pero déme Mostrarte algo Pon la foto De la sede Recuerda Estamos hablando De todo este cuadro Más la bodega Hacia el sur Y Estamos soñando De construir Un centro cultural Para toda la ciudad Es un centro Milagros Un auditorio Un Un coliseo Y vamos Y vamos a Va a ser Un centro De Influencia Sobre toda la ciudad Y Y Si Imagínate En veinte días Teniendo el título Y somos dueños De todo esto Wow Bueno Pero Es el lugar Donde mis Nietos Donde tus nietos Y mis nietos Van a danzar Y A adorar A Jesús Y Y también Vamos a Trabajar Aún con Alcaldía Entrar La cultura Del reino De Dios Aquí En la En la tierra Pero ¿Cómo? ¿Cómo vamos A Llegar A esto En solo Veinte Días Por el Espíritu Santo? Nosotros Estamos viendo Todo lo que Podemos sacrificar Bueno Vamos a Olvidar De un viaje Que íbamos A hacer Todo para Tener El enfoque Y requiere Cada persona Obedeciendo El Espíritu Santo Y Kathy Va a hablarnos Ahora Cómo oír La voz De Dios Y yo he visto En la vida Si quiero Oír La voz De Dios Por todas Las cosas Comienza En tiempos De la ofrenda Nunca Nunca En mi vida He visto La oportunidad De hacer Una ofrenda Que Cambiará La ciudad Es Pero tenemos Que responder Yo Señor Ayúdame Oh A propósito Esto está Encima Del Diezmo En Veintidies También Para que Sepas Tenemos La casa De encuentro En la venta Y vale Dos punto Un Mil millones Si alguien Quiere comprar La casa Ya Listo O tenemos Garantía Oh Hablé Con Una Hombre Que no Yo amo Muy Bastante Y el Prometió De Prestar Otro Cien Millones Entonces Ya Ya estamos En siete Yo no sé Lo que entró En la primera Reunión Pero la próxima Semana Vamos a ver Cómo Vamos Ahora pon la Información Ahí Ustedes Nos conocen Nunca Tratamos De manipular Con emoción O Como nubes De fantasmas No Esa es una Realidad Este lugar Nos Pertenece Dios Nos ha Dado Pero ahora Necesitamos Este último Milagro Y simplemente Yo declaro También Que van a ser Ventas de propiedad Van a ser Herencias Soltadas Dios Está Bendiciéndonos Por un tiempo Así Y para que sepas Hay los dos Cuentes Y también Mira abajo Hay un email Tal vez Tienes una Propuesta O una Pregunta Escríbenos En este email Abajo Y de una Vamos a responder Y además Después De la reunión Si Pastor Rafa Va a estar Aquí Con otros Hombres Para Estar listo De responder A cualquiera Propuesta O inquietud O lo que sea Pero es un tiempo Que todos Vamos a oír La voz De Dios Y yo he visto Cuando nosotros Bendecimos La casa De Dios Dios bendice La casa También Aleluya Yo estoy Tan animado Para sacrificar Pero ahora Guíanos En un tiempo Para oír La voz Del Señor Amén Levanta las manos Así Cierren los ojos Padre Queremos Honrarte Obedecerte Escucharte Señor Sin manipulación Señor Guiados por el Espíritu Santo Que tú pongas En cada persona El querer Para dar Y la forma Hasta sorprenderles En cómo puede Sembrar y dar En la casa Bendiciones Señor Y que esta generación Aprende De ser generoso De ver la gloria Y la provisión De Dios Y en cada una De sus vidas Señor Bendígales Prospéreles Señor Y damos con gozo Y no con manipulación Ni con presión Pero como El Espíritu Santo Nos guía Da un aplauso Señor Si lo crean Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Amén Y todos podemos Hacer algo Y yo sé Que hay personas Capaces de hacer Algo grande Para escribir Una nueva historia En esta ciudad Ese es Dios Les amo Les bendigo Amén Un aplauso Para el pastor Sanando